¿Quién es que el gordo va a pasar con el niño mío se dejan de mí? Mi niño ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Mi niño ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Mi niño ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Nuestra bola la busca de repente No vi pasar la lista y ella no es como presente Ya les vamos, tiras tú Ya le ha oído dormilones Y de poca ni crezús Si va a salir mi canciones Ya que creo que os va a ir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Y me hace falta tu mirada No me divierto con nada No me divierto con nada No me divierto con nada Ya le ha oído dormilón No me divierto con nada No me divierto con nada ¡Qué alegre me decía, qué alegre me decía! Somos los cielos salsores, somos los que usa el ranchero. ¡Qué alegre me decía, qué alegre me decía! ¡Qué alegre me decía, qué alegre me decía, qué alegre me decía! ¡Qué 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 alegre me decía, qué alegre me decía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alegre me decía, qué alegre me decía, qué alegre me decía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llore! ¡Qué alegre me decía, qué alegre me decía, qué alegre me decía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!